Volvemos con nuestras cenas mensuales a partir del viernes 12. Nos volvemos a encontrar con todos nuestros amigos que durante todo el año acuden a las cenas solidarias, como las llamamos. La cita es este viernes a las 21 y 30 horas, en el hogar, como siempre, disgustando todas estas cosas ricas que cocinan con tanto esmero todas las chicas de la comisión. Así que, bueno, Normita va a contar un poco de qué vamos a comer, con un show, como siempre, y como siempre digo, recibiendo a nuestros amigos, que gracias a ellos son los que seguimos adelante en el hogar en este momento que no escapa la situación económica, ¿no es cierto? Así que, bueno, viernes 21 y 30, en el hogar, primer reencuentro de muchos que van a ser durante el año. Primero, gracias a todo el mundo por colaborar. Bueno, y como siempre, decimos bienvenida a la primer cena, la primer cena anual. Va a haber, de entrada, tarteletas de verdura de distintos gustos, todo casero en la masa, todo casero, como siempre en el hogar. Después de plato principal va a haber pastas, que son canelones. Después va a haber el postre, esperas a la borgoña, que riquísimo, lo hace Analia. Y después, como siempre, hacemos masas con el café y todo para brindar. O sea, disfrutar es la primer cena, que creo que, viste, que cuando es todo casero, se disfruta más a veces. Bueno, yo, nada, quería comentarles eso y muchas gracias a la gente que siempre está con nosotros. Bueno, si tienen que agradecerle a alguien, además de la gente que siempre colabora, ¿a quién deberían hacerlo? A la comisión, a la comisión, que es de fierro. Tenemos comisión nueva, fue la Asamblea General, donde todos nuestros mandatos culminaron el 26 de febrero. Yo, principalmente, agradezco a mis compañeros de comisión, que nuevamente he sido reelecta como presidenta, dándole las gracias a los que tuvieron que dejar el lugar, por situaciones particulares, de cada uno, y dándole la bienvenida a cinco personas que se sumaron, que esa noche van a estar presentes, con el compromiso de trabajar por los 26 niños que hay hoy en el hogar, muy chiquititos. Agradecer a nuestra familia, que es un sostén tan importante y que nos permite dedicarle tantas horas al hogar, porque es la única manera que esto funcione, con la presencia, con el compromiso, con el estar. Todos tenemos actividades distintas, ¿no? De eso vivimos, pero le dedicamos muchas horas al hogar. Así que, bueno, el agradecimiento a nuestra familia, que es puntualmente mi familia, es un pilar fundamental y creo que la de todos. Porque nuestros esposos, nuestros hijos, nuestras madres, nuestras hermanas, todos acuden, están y nos acompañan y nos ayudan.